Vamos a abordar un caso ligado a una figura delictiva abominable. El secuestro. Un acto definido en términos estrictamente jurídicos, como aquel por el que se le priva de libertad de forma ilegal, a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político, económico o mediático. A lo largo de la historia ha habido secuestros míticos, como el de Elena de Troya. Políticos, como el del dirigente de la democracia cristiana italiana Aldo Moro. Estrictamente económicos, como el del hijo de Fran Sinatra. Mediáticos, como los de los futbolistas Alfredo Di Stéfano y Enrique Castroquini. Claros exponentes del síndrome de Estocolmo, como el de Patricia Patty Gers, la nieta del magnate de la prensa William Randolph Gers. O extremadamente dilatados, en tiempo, como el de la política colombiana Ingrid Betancourt, privada de libertad, durante seis años, cuatro meses, aquellas que afecta al sector de población que, sin duda, más rechazo social y repugnancia provoca. En cuanto a la proximidad geográfica, no hay duda que habría que situar el caso de Melody Nakachian, hija del financiero libanés Raimon Nakachian y de la princesa coreana Quimera, secuestrada en Marbella en 1987 y liberada a los once días, a cambio de un rescate de 1.500 millones de pesetas. Pero a escala planetaria, y en todo tiempo, el secuestro infantil de mayor impacto sigue siendo, y con mucho, el del hijo del aviador Charles Lindbergh, Charles Augustus Lindbergh, secuestrado en su casa, en 1932, cuando aún no había cumplido los dos años, y cuyo cadáver fue hallado 73 días después. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo, y oyentes. Por favor, sitúanos en unos cuantos trazos, trazos gruesos, la trascendencia de este suceso y los ejes más relevantes en torno a los que gira el caso de hoy. Bueno, tú decías que había sido y es el secuestro infantil de mayor impacto que se ha producido en la historia. Todavía yo creo que lo sigue siendo. Fue en su momento llamado El secuestro del siglo, y precisamente con ese título se hizo la primera película de las varias que se han hecho sobre el caso en 1966. Tuvo un impacto tal en la sociedad norteamericana que tres meses después de haberse producido se promulgó la que todavía se conoce como Ley Lindbergh, por la que el secuestro pasó a tipificarse como un delito federal, es decir, de facto perseguible por la policía federal, por el FBI. Además, durante la búsqueda de su hijo, la familia fue objeto de múltiples engaños por parte de oportunistas sin escrúpulos, a veces de una crueldad inaudita. Por otra parte, el famoso gángster Al Capone, cuando aún estaba en la prisión de Atlanta antes de ser trasladado a Alcatraz, se ofreció a buscar al niño Lindbergh con el compromiso de dar con él gracias a su red de informadores en el mundo del AMPA, aunque, como veremos después, la oferta fue desestimada. Además, se detuvo a sospechosos en varias partes del mundo, incluido un tal Jean Saúl en Sevilla, y una vez detenido el acusado Richard Hauptmann, a quien se calificó el hombre más odiado del mundo, empezó el que también se llamó el juicio del siglo. Durante las vistas y ante los medios de comunicación fiscal, David Billings definió al acusado, a Hauptmann, como el reptil más asqueroso que haya reptado sobre la tierra. Por otra parte, el matrimonio Lindbergh tuvo que abandonar Estados Unidos y trasladarse a Inglaterra ante los centenares de amenazas de rapto de su segundo hijo. Por último, a finales del siglo XX se revisó el caso y da culpabilidad al único acusado. Hauptmann empezó a ponerse seriamente en entredicho, aunque hay que adelantar que caben pocas o ninguna duda sobre su participación en el secuestro. Es evidente que las pruebas con las que fue acusado fueron muy endebles. Por citar solo una de las más chocantes, una de las pruebas sustanciales en el juicio, uno de los testigos de cargo que juró ante el tribunal haberle visto en los alrededores de la mansión Lindbergh el día del secuestro, era legalmente ciego. Bueno, finalmente hay que decir que el abogado del acusado defendió siempre la tesis de que su cliente debió de estar asesorado por alguien del interior de la mansión y a pesar de que solo había tres personas de servicio en la mansión Lindbergh, esa línea no fue aparentemente investigada. De manera sorprendente. Hoy tenemos casi la constancia plena de que Haumann, en caso alguno, pudo actuar solo, pero si existió algún cómplice o cómplices, cosa que parece más que probable, el acusado lo ocultó por razones que todavía y probablemente para siempre desconoceremos. Conocidos los datos clave del rapto del hijo de Lindbergh, expliquemos brevemente quién era su padre, Charles Lindbergh, un aviador, ¿no? Claro, sin ninguna duda y probablemente pues uno de los alveadores más famosos del mundo con los hermanos Wright o con nuestros Frank Corrada y Ruidalda, ¿no? Él fue un aviador ingeniero norteamericano que alcanzó fama mundial por haber sido el primer piloto en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escalas en solitario. Hay que recordar que ya lo habían hecho los hermanos Wright, pero, como digo juntos, él fue el primero que cruzó en solitario. Es un vuelo que se hizo entre Nueva York y París, 5.800 kilómetros de distancia, y que le valió en su momento el premio Orteids de 25.000 dólares, que era una suma muy considerable en aquella época. Fue el 20 de mayo de 1926. Lindbergh salió desde la pista de césped de kilómetro y medio de Roosevelt Field, en Nueva York, pilotando el Spirit of St. Louis, que todos podemos ver todavía en el Smithsonian, bueno, todavía y supongo que por mucho tiempo, y después de 33 horas y media aterrizaba en Le Bourget a las afueras de París. Un año después, además, realizó el primer viaje sin escalas entre Washington y México, Distrito Federal, y en los siguientes años exploró varias rutas aéreas hacia Asia, a través del Pacífico, y a comienzos de los años 30, se convirtió en directivo de la compañía aérea Pan American, una de las compañías en aquel momento más importantes, una de las más importantes del mundo, pero el secuestro truncó, el secuestro y asesinato de su hijo en 1932, cambió por completo su vida y truncó esa carrera de brillante empresario. Por otra parte, él estaba casado con una mujer multimillonaria, la madre del niño raptado, y en fin, en 1935, la familia, decíamos, tuvo que trasladar a Europa, presionada por estas amenazas de secuestro de su segundo hijo. En Europa, Lindbergh estudió la organización y funcionamiento de las fuerzas aéreas de varios países, y volvió en mal momento a Estados Unidos, en 1939, con una conciencia que hoy nos llama poderosamente la atención. Primero, empezó a dar conferencias en contra de la guerra, declarándose primero partidario del aislacionismo, es decir, de la neutralidad estadounidense, y después dio un paso adelante, y se convirtió en decidido defensor de Adolf Hitler, y de algunas de sus prácticas, como los partos selectivos, por lo que consiguió un rechazo total de la sociedad norteamericana, fue obligado a demitir de sus cargos. Fue algo que de pronto, para esta sociedad norteamericana, pasó de ser un héroe a ser un villano. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, actuó como técnico civil de algunas compañías fabricantes de aviones norteamericanas, llevó a cabo misiones en el Pacífico, en Europa, al servicio de las fuerzas aéreas de su país, con lo cual logró recuperar buena parte de su imagen pública deteriorada en principio. Bueno, ya tenemos situado al personaje, vamos ahora a zambullirnos directamente en el caso. El martes 1 de marzo de 1932, el matrimonio Limber, Charles y la rica heredera Anna Morrow, permanecía aún en su residencia de New Jersey, al pie de las montañas de Buena Esperanza. Tenían que haber partido ya hacia la ciudad, pero un inoportuno resfriado del pequeño Charles, le retenía aún en el lugar. Fuera, hacía frío y el viento soplaba con fuerza. Hacía poco que el habitual personal de servicio, constituido por el matrimonio Oliver y Elsie Wattle, se había incorporado la escocesa de 28 años, Betty Gough, quien había pasado a tener a su cargo al pequeño Limber. A las siete y media, mientras Betty cosía con seda azul unos lazos en dos de las prendas del niño, su madre y la señora Wattley le metieron en su cuna. Al poco, las dos mujeres del servicio cerraron las tres ventanas del cuarto, pero no pudieron asegurar debidamente los postigos. Algo aparentemente banal, pero que más tarde tendría una particular y trágica importancia. Miguel, ¿cómo se desarrollaron los hechos a continuación? Bueno, pues el matrimonio Limber cenó y después a eso de las ocho y media pasaron al salón y se pusieron a charlar tranquilamente. Alrededor de las nueve y cuarto Charles Limber creyó haber oído un ruido, se alarmó como de tablas cayendo, rompiéndose, pero su mujer le tranquilizó suponiendo que era algo que habría golpeado. Como consecuencia, estamos ante una casa de montaña, a los pies de las montañas algo habría golpeado porque ya se había desatado una fuerte horrasca que se venía anunciando durante toda la tarde. A las diez en punto, la niñera, esta chica escocesa de 28 años, Betty Gough, subió de manera rutinaria al cuarto del niño. Al llegar, vio que la cuna estaba vacía, pensó inmediatamente que la madre se lo habría llevado a su dormitorio, pero, no obstante, se dirigió al dormitorio de la madre y le comprobó que tampoco estaba. Entonces, esto la alarmó extranjera, dio una voz de alarma y Lindbergh que leía en el salón se levantó de un salto, corrió hacia la habitación del niño, observó en un instante que la cuna estaba vacía y el corazón se le heló cuando vio que unos rastros de pisada marcados por un lodo amarillento se dirigían hacia el antepecho de la ventana. Alrededor de las ocho y media de la tarde-noche, alguien había accedido al dormitorio del pequeño utilizando una escalera artesanal que fue encontrada cerca de la residencia de los Lindbergh. El niño había sido sacado de la cuna en la habitación del segundo piso y bajado a través de una escalera que tenía un peltaño suelto, el peltaño cuyo ruido al quebrarse había oído su padre. A partir de ahí empiezan a llegar falsas noticias, bulos e intentos de chantajear a la familia con falsas promesas. La primera de ellas es la historia del hombre del gas. ¿Cuál es esta historia rocambolesca? Pues este es uno de los aspectos más siniestros de este secuestro, este abuso de gente sin escrúpulos. El primer intento de extorsión lo realizó un armador de Norfolk en Virginia llamado John Hughes Cartes. Se entrevistó con Lindbergh. Le dijo que unas tardes antes, estando sentado en un bar, había escuchado una conversación entre un gaster conocido, un gaster de poca monta, Sam, este apodado el hombre del gas, y dos bellas mujeres que estaban con él, Inés y Gilda, a quienes les contaba Sam, que él era el secuestrador y que tenía retenido al pequeño. Este individuo, este armador de Virginia, de Norfolk, se ofreció a hacer las gestiones necesarias para el rescate, informó a Lindbergh que lo que le pedía el secuestrador eran 50.000 dólares. Lindbergh creyó completamente la historia, le aclaró este individuo que hacía el papel de mediador que todo la entrega, digamos, el intercambio, se haría en una barcaza llamada Meimós, él debía estar atento, y lo que hizo Lindbergh, pues lógicamente, fue esperar en el momento y en el lugar convenido con su yate a que llegara esta barcaza, esta Meimós. Pasaron varios días y sus correspondientes noches que Lindbergh, lógicamente, pasó en vela sin que la barcaza apareciera hasta que ya lógicamente desesperado informó la policía, la policía era ignorante de cómo se había desarrollado esta negociación y la policía, pues la verdad es que tardó muy poco en hacer confesar a este Cartis que nada era cierto, que ni existía Sam, ni las damas que presuntamente la acompañaban, ni la barcaza, en fin, todo era una patraña inventada por este individuo. Sin embargo, este primer y monstruoso engaño iba a ser solo el comienzo de un rosario de intentos de extorsión sobre pistas falsas. El siguiente lo ejecutó un tal Gaston James, un tipo que había sido vendedor y detective privado y quien convenció a una íntima amiga de los Lindbergh de que sabía quién tenía retenido al niño y logró nada menos que 104.000 dólares por el rescate. Miguel, ¿quién era esta mujer y por qué fue víctima del chantaje de Gaston James? Esta mujer era una millonaria pues amiga fundamentalmente de la familia de la esposa de Lindbergh Evelyn Walsh Malin que era muy conocida digamos dentro de la alta sociedad norteamericana por ser la propietaria de un diamante impresionante en la época del Hope Esperanza. Bueno, esta mujer aceptó darle a James estos 104.000 dólares que pedía pero al poco tiempo le exigió 35.000 dólares más. Entonces esta mujer ya empezó a sospechar Evelyn y denunció el caso de la policía inmediatamente se detuvo también a este individuo se comprobó también que todo era absolutamente falso y en este caso sí que James fue juzgado y pasó nada menos que 15 años en la cárcel. Entre tanto y como es lógico la incertidumbre y la angustia seguían creciendo en el seno de la familia Limber la policía sigue adelante con sus investigaciones que ahora se centran en el entorno doméstico de la familia y precisamente en esas pesquisas lógicamente sin pretenderlo van a ser la causa indirecta de la muerte de Violeta Sharp que pasará a ser la primera e inocente víctima del caso Limber ¿cómo suceden los hechos? bueno esto es tragicómico porque esta chica Violeta Sharp una inglesa de 27 años estaba a punto de casarse con Septimus Banks el mayordomo de los Morro es decir los padres de la esposa de Limber la policía de una manera rutinaria casi mecánica la interrogó y cuando le preguntó dónde y con quién había estado de una manera formal la noche del secuestro ella se vino abajo se empezó a poner nerviosa y empezó a explicar una historia confusa que había estado con una amiga en un cine en New Jersey y la policía inmediatamente comprobó que aquella coartada era falsa y bueno pues las cosas empezaron a torcer los agentes la citaron para el día siguiente en comisaría para seguir con su declaración pero esa noche Violeta Sharp se suicidó ingeriendo el cianuro de potasio que contenía un líquido para limpiar metales en realidad nada había tenido que ver esta joven con el secuestro del niño Limber sencillamente la noche de autos la noche en que le habían secuestrado la había pasado con otro hombre al que había conocido casualmente y ante la inminencia de que la policía descubriera la historia y su novio se enterase de esa infidelidad prematrimonial a pocos días de la boda ella decidió quitarse la vida a esas alturas el matrimonio el matrimonio Limber no había establecido aún un contacto fiable con el secuestrado o los secuestradores y desesperados no sabían por qué camino tirar de manera que decidieron publicar un anuncio en todos los diarios con el siguiente texto mi esposa y yo pedimos encarecidamente a las personas que tengan a nuestro hijo la designación de un representante cualquiera que se entienda con un apoderado nuestro en el lugar y hora que escojan uno de los lectores de aquel anuncio fue el doctor John Condon de 72 años profesor de la escuela pública en Nueva York inmediatamente se puso en contacto con la familia Limber ofreciendo sus servicios como mediador y además mil dólares de su propio bolsillo según sus propias palabras para que una madre amante lograra recuperar a su hijo ¿qué pasa con este Emilio con este peculiar individuo y qué ocurre a continuación? este es un personaje muy curioso que luego incluso se especulará muchos años más tarde con su posible vinculación con el secuestro el caso es que remitiéndonos a los hechos los Limber se lo arprenden pero lo aceptan como mediador esta noticia se publica en un periódico del barrio neoyorquino del Bronx en Home News seguramente los secuestradores lo leen y al poco Condon recibe una nota diciéndole que si quiere actuar como mediador en el asunto siga las instrucciones que va a recibir de manera estricta que le entregue un sobre al señor Limber y que se comunique con ellos a través de otro periódico en New York American en la sección de anuncios diciendo el dinero está listo le dicen que esté en casa todas las noches entre 6 de la tarde y 12 de la noche que en ese tiempo va a volver a tener noticias de ello bueno cuando esto se conoce esta nota se conoce el abogado de Limber Henry Breckebridge decide instalarse en casa de Condon seguir todas las novedades que se van produciendo y desde ese instante las actividades del doctor pues eran dirigidas sugeridas y seguidas de cerca por el representante legal del laberador de Limber allí permaneció 22 días finalmente los delincuentes fijaron ya un monto concreto rescate en 70.000 dólares además de una manera muy precisa le exigían que se repartiera de la siguiente manera 25.000 dólares en billetes de 20 15.000 en billetes de 10 y el resto en billetes de 5 dólares con una clave que correspondía a las iniciales del mediador Jafse el doctor Condon siguió adelante en su tarea de comunicarse con los secuestradores a través de estos anuncios que se ponían en el periódico hasta que un día el secuestrado ya definitivamente estableció el lugar y la hora de la cita fue a las 12 de la noche en una callejuela cercana al cementerio de New Jersey se presentó un caballero de edad y otro hombre embozado que tomaron contacto personal con el doctor después como hemos visto de meses de infructuosas gestiones el personaje precisamente que ocultaba su rostro con unas grandes solapas levantadas del abrigo y un sombrero echado por los ojos se identificó como el autor del secuestro y describiendo esto es muy importante lo decías tú al principio un detalle aparentemente banal aparentemente banal lo de los postigos más cerrados este hombre explica que ha podido que pudo acceder a la habitación porque los postigos no estaban bien cerrados no habían encajado esto pasa mucho en las casas de campo habían cogido humedad no se habían encajado bien el dato ya era indiscutible era imposible dudar de la verosimilitud del relato de este hombre y se establece ya una relación directa con los criminales por otra parte para convencer a los padres por completo se les hacen llegar las ropitas que aquella noche llevaba el niño en la cuna esto ya convence definitivamente a la familia que paga los 70.000 dólares en la forma en que se había indicado en billetes de 20 de 10 y de 5 pero sí previamente se anotaron los números de serie de todos los billetes en un intento lógicamente de capturar posteriormente a los secuestradores bueno este detalle que acaba de contar Almodóvar retenerlo porque es muy importante en el desarrollo de la historia en paralelo se estaban desarrollando otros acontecimientos no menos notables y a los que ya hizo referencia Miguel en su retrato flash del secuestro y que incluyen la intervención en el caso del mismísimo Al Capone que por la fecha Capone debía estar en la cárcel ¿no Miguel? estaba en la cárcel donde vivía con toda suerte de comodidades y una facilidad extraordinaria para comunicarse con el exterior y seguir dirigiendo sus negocios en todo el mundo del AMPA porque ya sabemos que eso fue cortado bruscamente y fue trasladado al Catar pero en aquel momento se movía con relativa libertad y entonces él ofreció su colaboración le aseguraba que a través del control que ejercía todavía en el mundo del AMPA y de los bajos fondos no tardaría en encontrar al hijo de Limber lo cierto es que Capone decía que eso solo lo podía realizar estando en libertad lógicamente consciente de que la policía y los jueces no iban a dejarle salir sin más ni más al que ya había sido considerado como el enemigo público número uno él ofreció dos garantías una fianza de 200.000 dólares que él ponía sobre la mesa y a su hermano como rehén no obstante las autoridades rechazaron las condiciones de este inesperado y curioso detective que fue Al Capone no obstante la policía parece que no tuvo los mismos escúrpulos con todo el mundo del AMPA y el periódico The Daily New publicó una información amplia y detallada de cómo un miembro del gabinete había recomendado al gángster Rosner a los esposos Limber se detallaba que Rosner había sido visto entrar en la casa del famoso aviador dos días después del rapto y que posteriormente había elegido a un puñado de sus hombres para realizar el trabajo al mismo tiempo que se llevaban a cabo gestiones de toda índole y se realizaban numerosas detenciones el misterio seguía impenetrable y así hasta el 12 de mayo cuando William Allen se dirigía conduciendo un camión cargado de manzanas por el camino que une Mount Rose con Hopwell el pueblo donde estaba la mansión de los Limber y donde el niño fue raptado a William le entró de pronto una urgencia fisiológica paró en la cuneta y le rogó al amigo que le acompañaba Orby Wilson que se hiciera cargo del camión durante unos minutos a poco y mientras se bajaba los pantalones sobre la marcha se internó entre los matorrales cercanos a la carretera ¿qué pasó a continuación Miguel? pues a los pocos minutos quizá los pocos segundos William regresó dando gritos aterrorizado pidiendo auxilio su amigo inmediatamente saltó del camión y le siguió al lugar del que venía y en un instante Orwell y Allen estuvieron frente al motivo del horror inicial del primero del cuerpo desnudo de una criatura ya corrompido que inmediatamente identificaron supusieron que era el pequeño Limber como resultado de la autopsia se hizo pública esta escueta nota la causa de la muerte fue una fractura del cráneo debida a violencia externa con esta nota acababa el primer capítulo de la espeluznante historia y se abría la segunda etapa la de atrapar al culpable y castigar de alguna manera el horrendo crimen se supo entonces que la muerte del pequeño Charles August Limber se debió a un accidente como ya habíamos explicado la escalera utilizada para llegar hasta su habitación tenía un peldaño roto y esa fractura de la madera fue la que precisamente escuchó Limber la noche del secuestro probablemente el raptor trastrabilló al ceder el peldaño y perdiendo estabilidad dejó caer al niño luego asustado por el mal cariz que tomaban los acontecimientos ocultó el cadáver y prosiguió con su plan de extorsión lo que incluyó despojar al niño de su ropa para hacerla llegar en su momento a sus padres como prueba irrefutable de que se hallaba aún en su poder a partir de ese momento la persecución de los malhechores se haría más encarnizada y más intensa que nunca los interrogatorios se sucedían centenares de sospechosos fueron arrestados e interrogados pero todos eran puestos en libertad a las pocas horas y así pasaron dos años un tiempo de angustia largo y pesado hasta la extenuación que de pronto se acelera la tarde del 15 de septiembre de 1934 en la gasolinera situada en el cruce de la avenida Lexington y la calle 27 en Nueva York para un coche y piden que le llenen el tanque mientras el empleado John Joseph Lyons se aplica a la tarea el conductor del vehículo entra y paga al propietario Walter Lyle y le paga con un billete de 10 dólares pero aquel billete no es un billete cualquiera Miguel que tenía de especial aquel billete de 10 dólares que finalmente habría de conducir hasta el autor del secuestro pues era un billete de escaso ahorro de 10 dólares pero con contravalor oro en general en Estados Unidos salvo en muy contadas excepciones en este pequeño periodo y posteriormente durante la presidencia de Kennedy durante algunos meses poco antes de su muerte se pusieron en circulación billetes que tienen un contravalor garantizado por la Reserva Federal esto es algo que siempre ha sido muy común en nuestro país antes los podía el Banco de España pagar al portado de mil pesetas o su contravalor en oro es decir el dinero tiene un contravalor pero en Estados Unidos como sabemos esto es uno de los motivos a lo mejor del desastre financiero mundial en Estados Unidos cuando falta dinero pues le dan a la imprenta y bueno y hacen 20 toneladas es decir aquello no tiene ningún contravalor algo que insisto Kennedy intentó hacer le salió muy mal y también en este momento se había hecho digamos la emisión de papel moneda con un contravalor lo cual pues bueno trataba de dar una importancia a la banca nacional en cualquier caso estos billetes se habían retirado ya de la circulación y el propietario de la gasolinera que sabía que este tipo de billete se había utilizado en el pago de rescate de los Lindberg tuvo la precaución de anotar la matrícula del vehículo recordamos al título anecdótico era 4U-13-41 la policía comprobó inmediatamente que el billete era efectivamente uno de los entregados por Lindberg como pago de rescate y que el automóvil pertenecía a un carpintero alemán llegado como oposición a los Estados Unidos hace 11 años su nombre era Richard Houtman Richard Houtman fue llevado a juicio acusado de asesinar al pequeño Charles August Lindberg la vista se celebra entre el 2 de enero y el 13 de febrero de 1935 los antecedentes del reo son escasos y sus vecinos y amigos muestran su enorme asombro ante la posible implicación en los hechos pero las pruebas se empiezan a acumular contra él en su garaje se encuentran 13.750 dólares de los exigidos al padre del niño y un mapa cribado de agujeros de alfileres en los lugares donde el secuestrador mantuvo sus encuentros furtivos con el doctor Condon 11 grafólogos trabajando de forma independiente van testificando uno a uno que la mano que había escrito las notas pidiendo el rescate y la de Houtman son una sola además se conoce que el día posterior al pago del rescate Houtman dejó sus trabajos habituales cuando en su cuenta bancaria sólo había 303,90 dólares y que hasta la fecha de su detención había hecho diversos depósitos bancarios por un montante de 44.000 dólares Houtman intenta explicar esta circunstancia que al salir de su país un socio llamado Isidor Fiche le había confiado una suma importante de dinero y que al enterarse de su muerte había decidido ingresarla en sus cuentas llegados a ese punto Miguel ¿cuál fue el resultado final del juicio? bueno pues oídos todos estos testimonios y arregatos de la defensa analizadas todas las pruebas tras 11 horas de deliberación y 6 votaciones lo cual quiere decir que tampoco estuvo demasiado claro del veredicto en cualquier caso el jurado regresó al viejo salón de audiencias de Flamington University y entregó su veredicto al juez su señoría el honorable Tranchard dio a conocer el veredicto en estos términos Bruno Richard Houtman se declara convicto de asesinato en primer grado y conforme a la ley debéis sufrir la pena de muerte por supuesto se apeló en numerosas ocasiones pero finalmente Bruno Richard Houtman que negó su culpabilidad hasta el último instante fue sentado en la silla eléctrica de la cárcel de New Jersey el 3 de abril de 1936 Miguel a título de curiosidad como además sé que además de la criminología tienes otros intereses y aficiones entre ellas la gastronómica por sorprendente que puede aparecer a los oyentes se sabe que cenó Houtman en la noche anterior a su ejecución al amanecer bueno la pregunta es muy pertinente hay un libro publicado hace un par de años el que fue cocinero durante 13 años de la penitenciaria del estado de Texas que yo creo que tiene ostenta el récord mundial de ejecuciones que escribe precisamente sobre las últimas cenas de los condenados a muerte es curioso por muchas razones porque en general todos tenderíamos a pensar que esa noche pues el reo aprovecha pues para pedir yo que sé caviar o champán etcétera no es así en general las cenas son muy frugales y siempre evocan la memoria del paladar es decir aquello que comían cuando eran pequeños en definitiva ante la inminencia de la muerte parece que todo el mundo se refugia en el último paraíso que le queda antes de pasar el tránsito que es el paraíso de la infancia el paraíso de la memoria de la infancia de la manera que suele ser bueno pues unos huevos con bacon en fin algo que le se le va a no pasó así en el caso de Jaume probablemente porque claro no sea norteamericano tener un origen alemán tampoco tampoco podía pedir un pastel es un apple pie de estos de la tía Sally el hecho es que cenó una ensalada de apio con aceitunas un plato de pollo asado con patatas fritas y guisantes y un postre de pastel de cerezas en fin nada espectacular pero pero una buena cena no cabe duda de que el hombre que acaba de ser ajusticiado había cometido el delito del que se le acusó pero la policía y los medios coincidieron en considerar bastante improbable que el carpintero alemán hombre sencillo elemental y sin muchas luces hubiera podido averiguar por sí mismo y tan minuciosamente los pasos de los ocupantes de la residencia de Opwell haberse enterado de que esa noche y a causa del inoportuno resfriado del niño no hubieran abandonado la casa como era habitual y en fin ese cúmulo de detalles que debió conocer el hombre que planeó el secuestro con tanta precisión solo o en compañía de otros nunca lo sabremos Bruno Richard Hartman se llevó el secreto a la tumba decía yo al principio del programa que el secuestro es una forma de violencia un delito abominable un acto definido en términos estrictamente jurídicos como aquel por el que se le priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas normalmente durante un tiempo determinado y con el objetivo de conseguir un rescate o obtener cualquier tipo de crédito político económico o mediático desgraciadamente aquí en España también hemos vivido secuestros que han conmocionado a la opinión pública es el caso de Anabel Segura secuestrada a las 3 menos 10 de la tarde a plena luz del día tuvo la mala suerte de tropezar aquel día con dos desalmados Emilio Muñoz Guadix transportista de 28 años y Cándido Ortiz el Cándi fontanero de 35 Ángel García Collantes es profesor de criminología en la Universidad Camilo José Cela de Madrid señor García Collantes buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches ¿cuáles son los paralelismos que tienen estos dos secuestros el del hijo del famoso aviador y el de Anabel Segura? bueno en un principio paralelismo no veo que pueda haber muchos lo que si nos encontramos es ante situaciones parecidas tanto en el del hijo del aviador como en este caso ambos se encontraban en unas situaciones precarias de dinero procedían de las zonas marginales habían cometido ya previamente delitos y aquí como ha comentado antes Emilio Muñoz y Cándido Ortiz pues veían el hecho de cometer un secuestro exprés y en pocas horas obtener rendimientos y ya está hay algunos aspectos don Ángel que a mi me han llamado la atención por ejemplo la muerte inmediata después del secuestro hay un paralelismo ahí ¿no? en un caso en el del del bebé fue un tema fortuito fue al bajar supuestamente por la escalera que se rompió un peldaño y como consecuencia de ello recibió un golpe en la cabeza y se esnucó mientras que en el caso de Anabel Segura no estos hombres se plantearon el hecho de cometer un secuestro una detención ilegal como así consta en la en la sentencia sin tener una infraestructura para albergar y para mantener privada de libertad a Anabel entonces comenzaron a dar vueltas por varias provincias como Segovia Ávila Toledo y llegaron a Numancia de la Sagra se les hacía de noche y no sabían qué hacer con Anabel entonces ella había intentado ya en varias ocasiones fugarse y allí pues también intentó fugarse entonces decidieron cogerla por el cuello y colgarla de una viga que había saliente en una fábrica donde luego apareció el cadáver o sea que la ahorcaron la ahorcaron la suspendieron con una cuerda desde una viga en el caso de Anabel los secuestradores para conseguir el rescate dieron pistas falsas ellos para desde el primer momento intentaron hacer creer a la familia que Anabel permanecía con vida entonces se obligaron a Felisa García Campuzano la esposa de Emilio Muñoz alias el el facha a grabar una cinta de vídeo simulando la voz para como como garantía de vida de la chica y como consecuencia de eso pues mandaron la cinta en un paquete con donde habían escrito con su propia letra pidiendo 150 millones de las antiguas pesetas llegaron a conseguir al final el rescate no ellos en un principio hubo varias intentonas para para acercarse a ellos o sea para que les entregaran el dinero en una ocasión fue la provincia de Guadalajara y en otra ocasión fue la provincia de Cuenca en ambos casos en uno les estaba esperando la policía y concretamente la bolsa que habían dejado la cuneta pasaron por allí unos otras dos personas pararon el coche y lo cogieron pensaban que eran ellos pero no eran ellos entonces en ningún momento llegaron a a cobrar el rescate por el secuestro y el dinero lo recuperó la familia si 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 estaba que estaba el dispositivo montado por la policía o sea que no no llegaron ni a ni a ver el contenido de las bolsas y como profesor de criminología cuando se comunica con sus alumnos el secuestro dentro del rango de los diferentes crímenes donde lo sitúa usted cuál es la gravedad del secuestro en su opinión bueno pues esto es privar a una persona de su libertad es un delito pues 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 serio el hecho de que una persona se no sea capaz de defenderse no sea capaz de deambular libremente pues consideramos que que es uno de los derechos fundamentales de la persona y nadie tiene derecho a privar a nadie de libertad ángel garcía collantes gracias por atenderme buenas noches vale un saludo gracias Juan Fierro es corresponsal de la copa en Washington Juan buenas noches y bienvenido que tal buenas noches y que seguimiento hizo la prensa de la época del secuestro y del juicio fue fue mucho no solo en los Estados Unidos sino también en en toda Europa en todo el mundo la verdad es que fue un caso que duró de 1932 a 1936 como decís y la verdad es que fue muy seguido de hecho hasta sirvió para cambiar de alguna manera las leyes sobre algunos aspectos del periodismo aquí en los Estados Unidos a partir del juicio de Lindbergh se prohibió por ejemplo la entrada de fotógrafos a los juicios o la entrada de micrófonos por poner un ejemplo es también desde el punto de vista radiofónico es quizás un elemento curioso a comentar fue como un poco el 23F de la radio americana por primera vez los americanos a partir del caso Lindbergh siguieron las noticias muy directamente por la radio como te digo podíamos hacer un poco la comparación entre el 23F en España y el caso Lindbergh en los Estados Unidos aquí en Washington hay un museo dedicado a las noticias dedicado a la información que es el News Museum el museo de las noticias que tiene una sala dedicada a lo que supuso el caso Lindbergh en la prensa estadounidense y la verdad es que allí podemos ver los titulares los periódicos de la época con grandes titulares la verdad es que hay mucha autocrítica de lo que hizo la prensa en aquellos tiempos siguiendo el caso Lindbergh no solo el secuestro sino también el juicio pero como te digo también la repercusión fue totalmente mundial por ejemplo en Inglaterra se consideraba a Lindbergh prácticamente como el príncipe de Gales americano y los ingleses en sus crónicas periodísticas no entendían como un personaje de tal magnitud la policía había actuado tan mal o no había actuado tan bien y desde luego también todo el seguimiento del juicio más allá de la presencia en este museo de las noticias que me hablas en el imaginario americano queda algo de aquella historia queda muchísimo queda muchísimo la lista es interminable de las referencias en los medios de comunicación en novelas Agatha Christie utilizó el tema Rick de Stouts con su personaje Nero Wolf utilizó el tema en muchos cómics hay referencias al secuestro y al juicio de Lindbergh Daniel Steele que es una autora de muchísimo éxito aquí en los Estados Unidos publicó también una novela sobre el caso más recientemente en el año 2004 un autor como Philip Roth con su libro La conjura contra América decía que los nazis podían estar detrás de todo esto para intentar que los Lindbergh se manifestaran a favor del régimen de Hitler el cine ha llevado el caso en numerosas ocasiones por ejemplo en 1976 se estrenaba una película donde Anthony Hopkins hacía el papel del secuestrador hay referencias al caso Lindbergh no te puedes hacer una idea en cantidad de series americanas desde Los Simpsons a Mad Men pasando por West Wing incluso en el año 96 la cadena de televisión HBO hizo una película para televisión que fue nominada a los Globos de Oro y a los Emil la verdad es que las referencias como ves están prácticamente en todos lados canciones de todo no sé si serán oportunistas pero he leído que hay dos hombres que aseguran ser los hijos de Lindbergh los hijos es decir por tanto uno de ellos que no habría muerto ¿qué hay de cierto en esto? ¿qué se cuenta por allí? bueno la verdad es que hay efectivamente dos personas que afirman ser el hijo de Lindbergh uno se llama Kenneth Kervin y dice que haber sido secuestrado por la niñera y el amante de este y otro que se llama Harold Olson que vive ahora mismo en Connecticut que asegura asegura que haber sido encontrado en una barca abandonada y haber sido educado por una familia en el norte de Michigan tanto Kervin como Olson pretenden recuperar siempre llegamos a lo mismo una parte de la herencia de Lindbergh que murió en el año 1974 el primero ha puesto una demanda o puso una demanda que ha sido ya desestimada por un tribunal en Hawái que es donde vive la vida la viuda del piloto y la verdad es que ahí están están las historias no creo que nunca sepamos la verdad realmente o toda la verdad de lo que pasó en el año 1981 dos periódicos de Nueva Jersey publicaban que el FBI no tenía tan claro que el culpable fuera Hadman ¿cuál fue la postura del FBI en este asunto? la verdad es que las relaciones entre el FBI y la policía local fueron tan tensas que después de todo este proceso después del secuestro del hijo de Lindbergh cambió la ley en los Estados Unidos para hacer del secuestro un delito federal y que sea el FBI el que se encargue de la investigación cuando se puede establecer que los secuestradores con el secuestrado atraviesan los límites de algún estado pero es que hubo muchísimos datos que el FBI consiguió y que la policía de Nueva Jersey no quiso o no pudo hacerse cargo por ejemplo el FBI había informado a la acusación de que habían sido halladas huellas digitales en el dinero procedente del rescate mientras que los investigadores de la policía de Nueva Jersey afirmaban que no existía ninguna huella esta información del FBI por ejemplo no fue utilizada jamás también uno de los testigos de cargo un conductor de taxi que acusaba a Haumann de ser el hombre que le encargó entregar a los Limbers la petición de rescate habría realizado su testimonio bajo presiones de la policía de Nueva Jersey el hombre que sirvió de correo entre el secuestrador y los Limbers no habría reconocido a Haumann cuando este fue detenido sino que modificó su opinión a lo largo del proceso en fin hay numerosas discrepancias que como te digo al final para lo que sirvieron es para que el Congreso de los Estados Unidos cambiara la ley sobre los secuestros y que fuera el FBI el que se encargara de los temas de secuestros a partir de este caso el tipo de nuestra confianza en Washington se llama Juan Fierro gracias y buenas noches buenas noches gracias Almodóvar vaya historia sólida fuerte potente historia muy potente y el testimonio final de Fierro bueno me ha dejado boquiabierto que conocimiento tan amplio y sobre todo que es posición más clara de un suceso que yo creo que sigue teniendo una dimensión decíamos al principio y lo decías tú una dimensión internacional planetaria y que ha atravesado ha atravesado el tiempo sigue siendo pues algo paradigmático en tantos y tantos aspectos bueno yo creo que te hemos hecho un buen relato Almodóvar te espero la semana que viene gracias gracias